Telemedicina es un acto médico a distancia, puede utilizar diferentes tecnologías de telecomunicación para comunicarse y acceder a un servicio médico, a un diagnóstico de un médico. Eso es básicamente lo que hacen nuestras plataformas, es habilitar estas instituciones para que los médicos se puedan conectar con diferentes equipos, con sus pacientes, con las aseguradoras, con el entorno y hacer más eficientes ese acto médico, sobre todo la captura de las imágenes. Nosotros conectamos varios equipos, diversos equipos, en este caso es un ejemplo de una clínica de la ciudad, la clínica del CES, donde hemos conectado un tomógrafo, un aparato de radios X digital y un mamógrafo, todo al PACS, que es como el núcleo de nuestra aplicación. Ya una vez todo esto está en estas imágenes, de ahí se distribuyen. Se distribuyen a los sitios donde los médicos leen esas imágenes a las estaciones de trabajo. También se crea un acceso web PACS para que los médicos puedan desde su casa. La plataforma permite primero integrar, segundo la transmisión segura, y tercero, el acceso ubico desde diferentes puntos. Entonces mira, que le dan mucha eficiencia al acto médico esas plataformas. Segundo, también son muy ecológicas y amigables con el medio ambiente. Esto no es una tecnología rara, ni una tecnología muy costosa tampoco, ni es algo para utilizar por allá de vez en cuando. Yo creo que la tendencia es masificar todo este tipo de servicios, que los médicos y las instituciones de salud nos apropiemos de esto, como decía, con mucho mayor fortaleza, y esto es transformación cultural.